Un nuevo día, una nueva historia. Ahora, un nuevo reto dron. Pues llegó el día y estamos en el área deportiva de la universidad, aquí es donde trabajo. Y entonces he retado a tres estudiantes. Vamos a ver quiénes son. Soy Erick Contreras y acepto el reto del dron. Estoy listo para lo que sea. Y pues si me quieren seguir en Arrefotos que va a estar aquí. ¿Cómo están compañeros? Yo soy Jorge Moisés, autorán Roa, estudiante de comunicación y medios digitales. Y acepto el reto del dron de José Antonio Tacano. No lo va a lograr. Hola amigos, yo soy Edgar Rivas y acepto el reto de volar el dron del profe Tacano. ¡Tracano! ¡Tracano! El profe Tacano. Entonces vamos a ver si puedo hacerlo. ¿Puedo hablar de qué? Revísale bien. Oye, no está... ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a comenzar este nuevo reto drone ya hemos hecho un poco de capacitación pero recuerden está nervioso un poquito alguna vez ha volado un drone sí pero de los baratos no es mi primera vez es mi primera vez tengo miedo mucho que no 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 se puede que ha volado yo nunca volado un dron tampoco pero pero estoy listo porque yo nací listo yo no estoy nervioso bueno entonces ya les dije yo voy a cochear con el otro control no por si pasan por si la de un prevenido vale por dos por favor miren miren la cara hace el primer vuelo mirenlo por favor su cara vean su cara entonces yo lo prendo suelta ok ok yo lo estoy prendiendo y entonces izquierda hacia arriba hacia adelante despacio sube un poquito más bueno vamos a bien vamos a bajarle las no por seguridad por la cámara aterrizaje ok yo lo tengo yo lo tengo yo lo tengo tranquilo tranquilo ok ya entonces ahora despacio vamos a hacerlo hacia adelante hacia adelante quita contra la contra no se vaya hacia la izquierda hacia adelante un poquito más un poquito más ok hacia atrás hacia atrás miedo ok hacia atrás o sea que venga hacia nosotros pues dale 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 pero no tan hacia nosotros tranquilo ok sube un poco más que tal está buenísimo podría estar aquí los 15 minutos de la batería hacia adelante síguelo así otra vez hacia adelante que no se choquen por favor con la portería va un poco más hasta la línea roja mira la sombra que llegue a la línea roja ahí 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 listo ahora hacia acá se está bajando mantén la altura eso se está yendo hacia la izquierda pues yo lo regreso a la derecha no yo lo regrese amigo por eso te digo ok muy bien a ver si lo muevo así ajá pero no mucho porque luego o sea cuando se da la vuelta izquierda se convierte en derecha y derecha en izquierda por eso es mejor mantenerlo recto digamos así sí porque así de esa manera siempre no la aquí nos estamos viendo ok pero no hemos grabado nada ok bájalo despacio bájalo bájalo despacito 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 cincuenta por ciento ya de batería despacito despacito ya un poquito más rápido y ahora abajo todo hacia abajo eso todo el aplauso que podría decir del primer vuelo bien controlado yo me decía a mi mamá que me compró mamá mamá de moi si estás viendo esto olvida la mac quiero un spyware olvida la colegiatura entonces prendido ok notificación de que estamos en área restringida por supuesto ok aceptamos toda la responsabilidad pues Edgar 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 es el que asume firmanos aquí por favor es más voy a tomar una foto saluden foto listo tomó la foto de que Edgar tiene el control esta fecha hora día lugar así se lo tira ministerio público directito no 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 espero que no ok despacito siempre despacio suave ok vamos a ver primera primera un poquito más arriba si ya apetece una ahí ahí nomás gíralo un poco hacia la rótalo un poco hacia la derecha ok hacia la derecha la otra derecha ahí está ahí está bien ok listo ahora muevelo un poco hacia tu izquierda lo vuelo hacia mi izquierda si que se mueva no 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 se hace no se hace así no si si no es continuo 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 ahí un poquito más un poquito más ahora igual despacio ajá despacio hacia adelante hacia adelante ok hasta que la sombra llegue a la línea roja bien siento que voy un poco lento pero es que tengo no importa no importa ahí se que avisó batería ah es la batería sí pero yo lo compro pero por qué se baja yo lo compro ahí está la línea roja ajá ahí está eh mira bien que ve la línea roja ajá se está bajando ok súbelo súbelo eso está bien derecha bien ahí nomás que no nos pegue a nosotros que no nos pegue por favor bájalo un poco lo bajo sí un poquito y ahora hacia adelante hacia adelante poquito poquito 2% y así es como se aterriza ¿qué tal? pues bien o sea me confundí al principio porque o sea si este es para la rotación y todo pero por ejemplo lo comparo con los controles ahí de los juegos y por ejemplo el que está de la izquierda es con el que avanzas y con el que está de la derecha es con el que miras entonces yo por eso me confundía pero más que nada es como súper padre la verdad aquí no estábamos volando drones compañeros estábamos cortando el puesto quiero mandar un saludo al profesor José Antonio Tacano y decirle que me ponga 10 muchas gracias no importa muy bien Eric entonces la primera vez sí la primera vez y espero que sean muchas más hay que estar concentrado muchachos no lo no lo pegue no lo no lo distraigan mucho con gorra mejor sí con gorrita ¿nervioso? no yo estoy listo ¿listo? ¿listo? ¿ya? no 3 2 1 dale despacito eso ahí nomás gíralo que esté en línea digamos contigo el drone vamos a bajarle el tren también por seguridad ahí mero ¿no? sí y que vaya hacia adelante hacia la portería despacio despacio y fluido despacio y fluido eso la sombra ahí nomás ahí nomás pero me pasó un poco sí no importa ok ahí está ya me regrese ah ya te puse sí 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 pasó como eso no va a pedir ellos como 3 metros ¿qué pasó? ya te querías meter gol sí ay qué bonito ok gira digo vente hacia acá más bien más acá bájalo un poquito a ver a ver sube un poco más súbelo un poco más dale 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 ahorita estamos a cuántos cuántos de altura 4 metros 5 metros 6 metros 8 metros un poquito hacia adelante hacia adelante estamos a 10 metros de altura seguro en la cámara ya no se ve vamos más adelante más adelante sí más adelante puedo intentar hacer una toma así como como no sé como la como zig zag no va a salir va pero ahorita vas a ahorita espérate cálmate muy estás viendo que las menas estoy empezando cuando veas ya se estrella ahí no es al revés o sea estás haciendo un paneo con el con el propio drone bien eh nomás que no se choque por favor no 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 se lo prometo que no ya se te fue fue muy rápido el paneo el paneo otro paneo a ver vamos a la derecha a ver ahora en la derecha derecha y gira y va a girar tira tira uy yo tengo ¿quedó bonito? sí ahora vea que venga que venga que venga chiquitín ah ese es un neta que es es un drone es un drone vaya señor drone hacia ti que loco ahora si se queda callado por fin híjole miren cara de concentrado cuando quiera que se calle ya sabe saquen el drone si me va padre por favor necesito un drone y ya va 51% con cuidado ahí nomás ya lo tengo controlado ya la primera acuérdate que así de fácil y estás más o menos como a 3 o 4 metros por segundo entonces cuando tú ves que ya se va a chocar cuando dices uy ya se chocó por favor sí entonces wow atento que experiencia muchachos a ver traelo un poco más acá a la izquierda 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 hacia adelante derecha baja tantito foto no baja baja cortamos Inspire One la tecnología a tu alcance ahí otra vez foto ya lo rompí miren la pata rota no la verdad fue una experiencia muy cool jamás creí que pudiera volar un drone creí que lo iba a tirar o algo por el estilo o sea pero la verdad estuvo muy padre nos dimos cuenta que obviamente el profe pues con sus años de práctica ya piloto pero pues fue una experiencia bastante padre creo que por ejemplo esta es mi primera vez al final de cuentas muy muy padre entonces no sé qué palabra más decir aparte de padre pero estuvo muy padre realmente yo nunca creí volar un drone la verdad nunca me imaginé hoy estar volando un drone entonces fue una experiencia única bueno después de Edgar pues la verdad a mí pues me inspiró a comprarme un drone insisto padre si me ves sigan a mi papá sigan a mi papá sigan a mi papá no este la verdad es una experiencia muy padre me gustó mucho pues vaya lo mejor de lo mejor para todos gracias al profe por invitarnos no si la verdad estuvo muy padre y pues esperen los esperen los demás videos nunca pensé que me fuera a invitar la verdad la verdad yo pensé que le caía mal yo pensé que le caía mal pero sinceramente la tecnología de este drone está muy buena porque aunque no sepas los controles son muy o sea ligeramente fáciles de de manipular de manipular entonces o sea no es como que tengas que tener un un curso hecho de esto y aparte te avisa todo o sea se te coba la pila te avisa y aparte hashtag TKM Masterclass a refotos y aparte te avisa no todo lo que vas haciendo mal o sea batería ya te estás yendo muy lejos altura sale muchas gracias muchas gracias chavos tantraria tantraria sigan al profe TKM suscríbanse aquí en el botoncito de aquí amigos acá vamos a retar a más gente no es cierto si claro es de alguna manera también acercarles el drone no es tan difícil claro solamente hemos hecho hacia arriba hacia abajo izquierda y derecha pero es no yo si me fui derecho para allá y lo grabé y les di una vuelta es muy bueno saberlo de una vez porque supongo que en semestres posteriores vamos a tener que aprender a tomar tonas tomas de ese calibre tonas tomas de ese calibre bueno y lo otro es que los drones han venido para quedarse entonces llegamos para quedarnos ¿no? un drone pequeño un drone o sea obviamente van a ser más fáciles de manejar pero si es importante saber o sea porque también para la vida laboral es muy útil y espero que no sea la única vez que nos invite buen chistorete chicos muy bien terminamos y si te sirvió esta información dale like al video suscríbete al canal deja tus comentarios los estaremos respondiendo y comparte este video en todas tus redes y nos vemos en el siguiente video ¡SUSCRÍBETE!